¡Mirad! ¡Ciervos, chaval! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué liada! ¡Aaah! ¡Hostias! ¡Y tú, pobre, los ciervos! ¡Uff! ¡Aaah! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Hostias! ¡Qué un petazo me he dado! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hue la ossolina, tú! Bueno, venga, sigamos. Mira que hoy no quería problemas, ¿eh? Bueno... ¡Aaah! Ahora va un poco de tropicones Igual es que la entrada de gasolina acá curado Si veis unos siervos, chavales Seguid de largo, no paréis Porque si no os pasará como a mí Son peliñicos, míralos ¿Qué pasa? Mira Ay, Dios mío, no los podréis ¿Qué pasa? Ay, lo he asustado Le quería echar una foto, pero bueno Ay, qué guapo Qué guapo, por favor Por culpa de unos amigos vuestros Me he caído de la moto, eh Decidle de mi parte Que son unos cabrones Díselo Díselo Vamos, pero ¿dónde está Aloja Vindo? Si está a ocho minutos ¿Me voy a dormir con las vacas hoy? ¿O qué pasa? Con las cabras montesas Que por cierto Eso me parece Que eran cabras montesas No eran siervos Pero bueno Yo con la adrenalina del momento No se ve ni diferencial, ¿sabes? ¡Qué pasada! Oye, me está flipando el sitio, la verdad Me está flipando el sitio Que al final se está cayendo el sol Porque me estoy entreteniendo aquí mucho Porque esto es un pasote Madre mía, qué homenaje Mira, mira, mira esto Mira esto Pero mira esto Gua, qué guapa la carretera Venga, hasta luego Lo que pasa es que esto es un peligro Porque Es tan bonito el lugar Y claro Hay que estar a la carretera ¡Joder! ¡Hostia! ¡Qué pasada! ¡Hostia! Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pero es que Si es que voy a hacer noche, ¿qué? ¿Pero qué? ¡No me lo puedo creer! Yo te voy a hacer noche, de verdad Esto sí que no me lo esperaba ¡Uy! 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 ¡Madre mía! ¡Casi! Vale Mmmmm Me voy a ir por aquí Un agajamiento, pero Joder, esto es donde, ¿eh? ¿Fundalucía? Esto no es Vivienda rural ¿Será eso? A ver si no me mato Madre mía, chaval No sé dónde estaba ¡Uy! 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 ¡Oye! ¡Qué divertida, ¿eh? La arroya la encima de la vayan, ¿eh? ¡Qué ligera es! ¿Hm? Número 7 Es que es el número 13 Hostia, a ver si dónde está Madre mía, tío Estoy buscando el número 18 ¡Número 10! Esto es el número 17 Entonces el número 18 Está por aquí 8 12 ¡Ostras, tío! ¡Madre mía, chaval! No me caiga aquí ¿Qué pasa, rofete? Me estoy metiendo en un lugar privado Pero es que no me queda otra Yo los quito, pero... ¡Madre mía, chaval! ¡Número 10! ¡Número 10! El tío, de que esto no lo encuentra ni su madre Es que... No, no Vale, vale Vale, vale Vale, un momento ¿Sabes dónde está, Funda Lucía? Funda Lucía está aquí abajo Si, baja abajo Sí Y luego... La calle te va a tirar a más distinta Entonces es justamente una paralela La calle aquí abajo O sea, mira Es ese que hay ahí Es ese que hay ahí rojo Y ese que hay ahí ¿El aquí dice? Ese... Esa casa detrás Ah, la detrás Vale, vale Perfecto Muchas gracias Un vértigo Me está dando Me está dando un sangredo Perro, tío ¡Dame en paz, hostia! Quiero vivir Dejarme vivir Vale Entonces me imagino que si es ahí Es por ahí La mía, chaval Entonces... ¿Es esto? ¿Dónde he venido de un principio? ¿O no? ¿O qué? Me encuentro la ubicación Pero no encuentro el lugar Vale ¿Dónde están los contenedores de basura? En la cuesta, entonces Vale, vale Muy bien, perfecto Pues voy para allá Me han dicho los contenedores En la puerta del colegio Por la puerta de arriba Pero claro ¡Ay, la verdad! Y encima claro Así... Las puestecitas Se ve jugártela Pero bien Joder A ver La vueltacita Otra puta A ver Me voy a cagar en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Hola ¿La deja aquí? ¿La deja aquí? Están aquí viendo el coche del dueño Ah, vale Perfecto Y me ha costado poco encontrarlo Eso es parte de la clase Sí, sí, exacto Así por lo menos no me aburro No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Acabo de salir de lo alojamiento No he grabado lugar porque como es un sitio compartido por respecto a los demás pues me acusaba a grabar y demás Entonces No hay un lugar porque porque como es un sitio compartido no he grabado nada del interior, pero bueno, la verdad que el sitio increíble, es que yo tenía dos opciones, o gastaron 23 pavos y limón hotel perdido por Granada y malo, o venimos a un sitio increíble con 15 euros, pero compartido, nunca lo había hecho, así que ya lo he hecho y está muy bien, también depende de con quien te toque, pero bueno, así que ahora me dirijo ya hacia ninguna parte, por cierto, porque he llamado al camping que supuestamente iba a ir, y me han dicho que están completos, pero que le llame a las 12 para ver si tienen hueco, si tienen hueco, me quedo allí, que no tienen hueco, pues me toca buscarme la vida, hoy iba a ir a Ronda, pero viendo como lo pasé ayer y como lo pasé antes de ayer, prefiero dejarlo para mañana, hoy pillaron campi entre medias, y así ir más relajado, entre comillas, porque luego pasan cosas, o me distraigo, me meto por sitios que no debo, y termino siempre igual, no sé cómo es por aquí, espérate, 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 a ver, a ver el GPS, que no me está marcando nada, no me está marcando nada, bueno, yo voy a tirar por aquí, me la juego, oye que el GPS no va, estoy perdido aquí, en el culo del mundo, a ver, uff, es que con toda la carga, mira, un mal rollo, que venga un coche diferente, gas, 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 de dónde voy, hola, no me saluda la gente, soy un perro verde, oye, la verdad que me encanta ir por lugares así, con la moto, pero me siento también un poco inseguro por el tema de la carga, porque esto es un camión, con las maletas, ya he tenido malas experiencias de golpes a coches, y bueno, pero va a salir mal, ¿no? No, no, tío, me marca por aquí, hola, señorita, a ver, a ver dónde me meto, uff, es que estas callejuelas, qué bonitas son, pero qué peligrosas, como te equivoco, es una dirección para dar la vuelta, vuelves, Vale, aquí, el dilema, señores, ¿para dónde es? Ostras, yo creo que es por aquí, ¿es por aquí? Dime que sí, no.